Hoy no voy a hacer lugar, estoy un poco emputada, así que vamos a acabar con el intro en chinga y vamos a empezar esto ya. Sí, pero está una vez más aquí en el canal del Destroyer, oh fucking yeah. Hoy siendo lunes 24 de agosto de 2015, la verdad estoy un poco alterado, emocionado, feliz, triste, decepcionado y toda una mezcla de sentimientos que no podría expresar en este momento. El gran día llegó, señoras y señores, por fin se confirma oficialmente que Slipknot viene a México. Y no viene nada más Slipknot, sino viene con todo su festivalillo que se llama Knotfest y también vienen bandas invitadas. Como la verdad es que no me las sé, las voy a leer en este momento en mi computadora, así que no me juzguen. Viene Meganet, Lamb of God, Him, A Day to Remember, Tribune, Matreyu, Asking Alexandria... De Dillinger Escape Plan, y de las nacionales pues va a tocar Here Comes the Kraken, que pues bueno, que raro. Tocan todos los festivales Here Comes the Kraken. Y Thanos, que la verdad estoy excitado, quiero ver eso una vez más con ese bonito audio que seguramente va a estar ahí. ¿Por qué estás tan encabronado, Destroyer? ¿Por qué estás tan molesto? ¿Por qué este mezclo de sentimientos en tu ser? Soy molesto, encabronado, triste, triste. Porque pues también aparte de esto sacaron los precios, y voy a ser muy sincero, la verdad es que... Cuando yo me enteré de los precios a tiempo real de que los sacaron, sin la neta, sin haber investigado bien qué pedo con los paquetes y todo ese tipo de cosas... Sí me saqué un poco de pedo cuando vi una cifra de 5 números. Sí. 15 mil pesos, el VIP 004, si no me equivoco. Ok, me saqué de pedo, ya la chingada, me puté, y después me metí a investigar y dije ok, 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 está chingón. Los precios también los voy a leer, creo que los también los voy a leer, son 1500 general, 2200 VIP 01, 3600 VIP 02, 6000 pesos VIP 03, y 15000 pesos VIP 04. Para los que quieran saber los detalles de qué contiene cada paquete, vayan a la página oficial que es notfestmexico.com. Ahí están todos los detalles, dónde los pueden comprar, el 31 de agosto salen, bla 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 bla. Ok, ¿qué pasó a lo largo de todo el día con este mame? Porque se hizo un mame horroroso y la verdad es que a mí me sacó de pedo cabrón. Se dividió la gente entre la gente que estaba excitada, como yo, porque venía slip, ¿no? Y pues obviamente tenían que salir a la luz, ¿por qué no? Claro, claro, claro que iban a salir los cabrones trus, claro que iban a salir hijos de la chingada. No se aguantan ni tantito, ¿verdad? No pueden dejar a uno ser feliz siendo poser, güey. A huevo tiene que salir el picture true con su mamada. Bueno, pues entre Twitter, Facebook, publicaciones de otras personas y así, fui leyendo mamada, tras mamada, tras mamada. Dios mío de mi vida, por favor. Alguien tire una bomba, güey, en el chopo. Por Dios. Yo no entiendo, si no les gusta slip, ¿no? No vayan. A la verga, güey, se acabó todo el pedo. Paren el mame. Oh, pues pecho, destroyer, pues es que viene el mes a decir, el mes de, pues sí me gusta acá, pues está chido, ¿no? Ay, sí, sí está chido, mi querido estudiante de CSH Naucalpan. Pero si no estás dispuesto a pagar $1,500 pesos, que es el precio general, el pajito, para que te vayas a ver concierto, para ver a Megadeth, pues entonces no vayas. No vayas, güey. Pero no te quejes, cabrón. Un vato se me puso al pedo en los comentarios de una publicación diciéndome que era bien haber una vez a Megadeth en $800 pesos y que son mamadas, que $1,500. Bueno, si ya los viste por $800 pesos, que chingón, güey. Si no los quieres ir a ver ahorita, güey, no estés mamando la regata. Ups, es que hay festivales más chingones, el de Guadalajara estuvo más vergas. Ay. Chavos, tienen que aprender a diferenciar los festivales, neta, neta, neta. No puedes decir que un Vive Latino es igual a un Corona Capital. No puedes decir que un Tomorrowland es igual a un EDC. Un Hell and Heaven no es igual a un NotFest. Por Dios, aprendan a diferenciar. El Hell and Heaven es más como para bandas, pues, trus, más pesadas, más death metal, más la chingada, güey. El NotFest, como se ha visto en varios carteles alrededor de Estados Unidos, sí ha tenido bandas de death metal, sí ha tenido bandas pesadas, pero está más enfocado en el pedo como un metalcorero, como no tan pesado como un Hell and Heaven. Aprendan a diferenciar, chingada madre. Ahora, el mame de que Slipknot es una banda culerísima. Ok. Ok, no te gusta Slipknot, ya me quedó claro, güey. No tienes por qué decir que está culera, güey. A mí no me gusta Metallica, güey. No me gusta Metallica y no por eso estoy mamando que es una banda culera. Toca el chingón, que son buenos músicos, hicieron historia. Vergas, el pedo. Pero no por eso voy por la vida mentando que Metallica es una basura de banda, porque no lo es, güey. Pinche gente, neta, pinche gente. Cada día que pasan este tipo de cosas, odio más a los trus, neta, los odio, güey. Dejen ser feliz a la gente, por favor, por favor. Y luego, todos, ok, como yo, a la primera, lo primero que vimos que nos llamó la atención fue una cifra de cinco números. 15 mil pesos, wow, ok, ¿no? Pero, cabrón, no cuesta 15 mil pesos el festival, güey. Hay de diferentes precios. El baratito está en 1,500, güey. Está bien, güey, está decente. Es un festival, güey. ¿Qué más quieres, pendejo? Todos mamando 15 mil pesos por ver Slipknot. Chale, mejor me voy de vieja a Europa. Vete, güey, por favor, vete. Y espero que allá te quedes y te viole un alemán o algo así, güey. 15 mil pesos, con eso me vengo armando un bocho. Bien, cuidado. Por favor, cómpralo, güey. Y procura chocar en el primer poste que se te atraviese, güey. Entiéndanlo de una buena vez. Aprendan a leer. Fíjense, cabrones. Fíjense, güey. Tienen la información en su pinche cara, güey. Y lo único que siguen mamando es que... Uy, 15 mil pesos para un festival. Chinga tu puta madre, güey. No cuesta 15 mil pesos, güey. Es uno de las opciones que tienes para comprar el boleto. La máscara, sí. No los tienes ni pedo, güey. No la compres, güey. Compra el de 1500. Chingada madre. Yo no vengo a darles detalles del festival. Si quieren detalles del festival, vayan a la página y pongan atención, por favor. Fíjense. No les cuesta mucho. Nada más tienen que leer, abrir la página y poner atención. Ver qué pedo. Que si el cartel está de la verga, no vayas. Que si... Uy, es que nada más me gusta una banda. Pues espérate a que regrese sola. Chingada madre, cabrones. Neta, valen verga, bien cabrón, güey. Espero que... Me voy a relajar un chingo en este tema. Me voy a relajar un chingo. Porque ya sé que cada quien sus gustos, cada quien sus opiniones y la chingada. Pero neta, hoy se la mamaron, güey. Así, se la mamaron durísimo. Y aparte, güey, tengo algo que comentar de este pedo. No pueden ver a una vieja buena comentando en Facebook que Slipknot es una mierda. Porque le van a ir a dar la razón, pinches hipócritas, ¿verdad? Darle la razón a una vieja buena, güey, de que Slipknot es una banda mierda, según ustedes, güey. No va a ser que se la cojan, güey. Como dato curioso, pendejos. Y hasta aquí voy a dejar este video porque la neta... Verga, güey. Ahora sí, me envergué, el vato se envergó y la vino a cajotear aquí en YouTube y... Vale, verga, pichimorro. Sí, bueno, por favor, se ven a este video aquí en el canal de Loestroyer. Si les gustó, ya saben compartirlo. Este, darle like y la chingada. Y déjenme sus comentarios acá abajo. Neta, yo sé que todos, todos vimos este mame este lunes. Amargo lunes, lunes de amargura. Y déjenme sus experiencias, qué leyeron ustedes. Este, si tienen screenshots, mándenmelas por Facebook. Por favor, muero de ganas por leer las cosas que ustedes vieron. Y, pues bueno, chicos. Triste, emputado y emocionado. Porque por fin voy a ver Slipnote en vivo, cabrón. A huevo. Y aparte viene con Dilger, Escape Plan, que me van a ver. Lamb of God, una de mis bandas favoritas. Chingada madre. Him, Him no es de mis bandas favoritas, pero me gusta. La neta sí me gusta. A Day to Remember. A Treju chingón. A Treju sí es una banda que me maman. Trivium también, chido. Me late. Asking Alexandria. Ahí sí valió, verga. Ni pedo. Asking Alexandria sucks. Bueno, a mí no me gusta. Here comes the Kraken. Y Thanos. Fuck yeah. Por cierto, en el video anterior les recomendé a Thanos. Y no les puse su Twitter porque no tenían. Y ya tienen. Se los voy a dejar aquí abajo. Síganos. Ahora sí. Y, pues bueno, chicos. Al carajo. Yo me voy.